Bienvenidos y bienvenidas a Diálogo Abierto en RTC Televisión Municipal de Iquique. Volvemos con ustedes en nuestro programa para conversar acá con dos interesantes entrevistados sobre un tema de preocupación y de interés de todos, seguramente. Vamos a hablar hoy día sobre cultura popular, religiosidad popular, el mundo popular en todas sus facetas, pero fundamentalmente aquellos aspectos culturales, en especial porque este mes, precisamente el mes de julio, se celebra la festividad más importante, religiosa hablando, en Chile, que es la Fiesta de la Tirana. Obviamente está en el marco de la cultura, la religión en este caso, en sus manifestaciones populares. Y quiero presentar de manera inmediata a nuestro primer entrevistado en esta ocasión, que es el profesor Haroldo Quinteros Bugueño, con quien hemos conversado anteriormente, pero hoy día nuevamente está con nosotros. Un gusto que estés con nosotros nuevamente, Haroldo. Muchas gracias por la invitación. Desde luego, muchas gracias. Y también está con nosotros a la izquierda de Haroldo, está Diego Sarricueta Rojas, amigo. Él representa en este caso la visión institucional de la Municipalidad de Iquique. Es el encargado de la Casa Municipal de la Cultura, disculpen, Diego. Pero vamos a conversar con él fundamentalmente desde las ciencias de la cultura, en cuanto a las representaciones de las que vamos a conversar hoy día. También un agrado conversar contigo hoy día, nuevamente, Diego. Muchas gracias por el espacio y por la invitación. Y como otras veces lo decimos, Diego, Haroldo, nos encontramos en una casa, en un espacio, que precisamente es donde funciona la Casa de la Cultura, y que ya lo ven ustedes en las imágenes, su arquitectura, está remozado. Lo conversábamos recién con Haroldo, que él recuerda esta casa funcionando para otras actividades, por supuesto. Aquí funcionó el Partido Socialista de Chile. Hasta exactamente el 11 de septiembre de 1973. El día anterior, el día 10, tuvimos una reunión muy larga acá, ¿no? A ver qué hacíamos contra lo que venía. Y nadie sabía exactamente las dimensiones que tenía eso que venía. Nadie, pero la verdad es que fue así. Y recordábamos algunas de esas cosas en una caminata previa a la grabación que estamos presentando hoy día. Pero vayamos al tema principal. Yo le he dado el marco de la cultura popular, pero que cabe duda que hoy día no podemos dejar de comentar también lo que dice relación con la cultura popular y la fiesta de la tirana. Y quisiera que lo pudiéramos conversar desde distintos puntos de vista. Desde las vivencias en ese mundo de la Pampa con Haroldo, lo que él recuerda de su tiempo y también de su familia Pampina, yo también lo soy, y también la familia de Diego lo es. Así que estamos entre Pampinos y Quiqueños. Me gustaría, desde las ciencias de la cultura, Diego, que tú nos plantearas tu visión de la cultura popular, de la fiesta de la tirana en el marco de la cultura. Bueno, la fiesta de la tirana creo que es, si bien no es la única, es definitivamente la más grande y la más masiva en cuanto a fiestas religiosas, fiestas patronales, se entiende. Pero entenderla netamente como una fiesta religiosa creo que es quitarle mucho peso a la multidimensión que tiene la fiesta de la tirana. Es un fenómeno social bien complejo, abarca, por supuesto, lo central, como su génesis, tiene una génesis religiosa, pero evidentemente con el traspaso a través de las generaciones, con el desarrollo también a través de los años, ha ido creciendo y abarcando múltiples aspectos. O sea, hoy en día no la podemos entender netamente como una fiesta de peregrinación, sino que también se incluye el comercio, se incluye el factor cohesionador a través de la identidad. Es también una instancia, cierto, que participar de la fiesta nos reafirma a nosotros como iquiqueños particularmente, como nortinos en general. Así que, claro, creo que es bien interesante analizarlo desde las ciencias sociales, particularmente desde la antropología, por todas las estructuras que se entrelazan y también es bien curioso entender por qué se mantiene tan fuertemente. Algo bien interesante de la fiesta de la Tirana es que tiene, por supuesto, su dimensión material, como patrimonio religioso, como patrimonio regional, su dimensión material se asienta en el pueblo de la Tirana, pero si algo nos enseñó la pandemia es que su dimensión inmaterial creo que es más potente y más interesante aún. Es decir, tuvimos tres años sin fiesta presencial, el 2020 con una suspensión total, el 2021 se traslada de alguna manera a los barrios y sectores de la ciudad, y el año 2020 como que se dividió. O sea, los más porfiados fueron igual a la Tirana, pero también en la ciudad se mantuvo vivo. No estuvo el peregrinar, ¿cierto?, que es como parte esencial de este ritual religioso, pero aún así la inmaterialidad de esta fiesta, ¿cierto?, se adornaron las casas, los bailes religiosos realizaron sus rituales aquí en la ciudad, se armaron altares incluso en el espacio público, entonces eso da cuenta de que la fiesta de la Tirana no es solamente lo que se desarrolla propiamente tal en la Tirana, sino que también es lo que la gente porta en sus mentes y en sus corazones, si uno quiere decir un poquito más poético, y que eso no tiene un lugar definido, sino que se puede adaptar a distintas circunstancias, como fue por ejemplo la pandemia, que fue todo un desafío. Seguramente la mayor parte de la población tiene una visión, porque rápidamente nosotros somos una región y una ciudad con mucha integración debido a las continuas llegadas de población tanto extranjera como proveniente de otras regiones, pero rápidamente se sintonizan necesariamente, por supuesto, a todo lo que son sus elementos culturales que le permiten vivir, y no cabe duda que ahí también hay una diferencia en cuanto a eso. Ayer escuchaba y veía en un canal de televisión que hablaban lo que siempre dicen, que un pequeño poblado de 1.500 habitantes pasa durante 10 días a tener más de 200.000. Y por ahí también he escuchado algunas de las observaciones, opiniones que entregaba mi colega Bernardo, y le daba fundamentalmente importancia a todo lo que son los bailes religiosos, que ha sido un tema central dentro de su práctica de sociólogo. Es muy importante, pero además, como tú dices, Diego, toda la festividad está rodeada de otros elementos, algunos muy prácticos. También en la televisión veía, y en el diario veía a alguien que opinaba y decía que estaba contento porque fomentaba el turismo. Entonces ya, el turismo, claro, hay un elemento ahí ya más de carácter mercantil, pero que hoy día como que todo se funde ahí y va creando nuevas visiones de esto. Pero eso de alguna manera me alegra mucho la síntesis que haces tú, Diego. Es tan difícil hacer síntesis de estas cosas, muy difíciles, es una de las tareas más difíciles. Pero volvamos, vayamos un poco atrás. ¿Cómo se vivió la fiesta de la tirana y lo que se hacía en otros tiempos? Y acá me voy a aprovechar de pedirle a Haroldo que nos cuente la cultura popular, la fiesta de la tirana, hace décadas atrás, incluyendo a tu papá, por supuesto, y lo que él te contaba. A ver, bueno, yo soy ireño, nací en la oficina Iris, que sería una de las más orientales de Taravacá, ¿no? Está muy cerca de la cordillera de Los Andes. Me acuerdo que de pequeño veíamos Los Andes nevado y yo preguntaba, ¿y esa cosa blanca qué es? Era nieve, ¿no? Con un calor de más de 40 grados en el desierto. Mira, bueno, la fiesta de la tirana es una expresión de adoración religiosa a la figura divina materna, digamos, a la Virgen María, ¿no? Por supuesto. Y eso subyace en el corazón de todos los pueblos latinoamericanos, ¿no? Sin ninguna duda, ¿no? Es decir, adorar a la Virgen, yo diría que incluso es más masivo y más sentido que al propio Dios, que al propio Jesús, ¿no? Lo que algunos rechazan, por supuesto, pero esa es la realidad. Como tú dices, en las naciones hispanoamericanas. En las naciones nuestras, claro. Mira, por ejemplo, una de las cosas que siempre me llamaba la atención a mí era que había una expresión folclórica, por supuesto, de adoración a la Virgen, en cada una de las oficinas salitreras, en todas había, por lo que conversaban los viejos pampinos, ¿no? En la oficina en que yo nací también se celebraba, se celebraba, ¿no? Con algunos bailecitos por aquí y por allá. A veces venían de otra oficina a bailar frente a la iglesia que había en la iglesia, en la iglesia, ¿no? Bueno, bailaban, tocaban. Había una banda ahí, se llamaba Don Simón Cayo, me acuerdo. Ya. Con unos cuatro músicos más o tres más. Se juntaban con él algunos pampinos que tocaban matracas y bombos, en fin, y bailaban a la Virgen, ¿no? Incluso dos semanas después, lo que aquí se llama Tirana Chica, también se celebraba. Con menor intensidad, pero se celebraba. Desde luego no tenía el carácter que tiene hoy día, ¿no? Ese carácter, digamos, tan propio del sistema que vivimos. Esto de un comercio, pero... Del mercadeo es esto, ¿no? Claro que, a veces tiene característica más de feria que de festividad religiosa. Bueno, eso no existía en esa época, en absoluto, ¿no? Bueno, fíjate tú, una de las cosas que yo pregunté siempre allá era, por ejemplo, esto, mira. Volviendo a la cosa hispanoamericana. ¿Por qué le dicen China a la Virgen, no? La China, la chinita. La gente la asocia al mundo asiático y no va por ahí. Claro, lo que no tiene nada del mundo asiático, por supuesto. Claro, sí. La expresión china es una, digamos, hispanización, digamos, del término chinú, del quechua. ¿Qué quiere decir? Servidor, servidora. Esa es la china, claro. Claro, entonces, como la Virgen auxilia, como la Virgen es intercesora, bueno, según el credo católico, ¿no? Es intercesora ante Dios. Tú le rezas para que ella se dirija a Dios y, bueno, te ayude, ¿no? En tu problema, en la cuita que te, digamos, que te afecta, digamos, tan terriblemente, ¿no? Entonces, bueno, la palabra, entonces, China viene de eso, significa servidora, ¿no? Cosa que todavía hay gente que en Iquique no sabe, y deberían saberlo, ¿no? Mira, ahora bien, mira, fíjate. Está viendo y escuchando a muchas personas. Mira, sobre el tema este latinoamericano. Eso es en toda América. También le llaman China en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela. Fíjate, en Venezuela hay un tipo de baile y de danza, bueno, muy, desde luego, afro-latinoamericano, ¿no? Un poco de forma de cumbia, qué sé yo, ¿no? Que se llaman gaitas, se llaman gaitas, que no tienen nada que ver con la gaita escocesa, por supuesto. Son cantos religiosos a la China, ¿no? Y, claro, por ejemplo, hay un verso de un venezolano que se llama Betulio Medina, y que es un gaitero, pero muy conocido, muy famoso. Dice, gaitero de Maracaibo, valiente soldado de la tradición, que cantas a la chinita las coplas bonitas que da tu región, por ejemplo, ¿no? En Venezuela le llaman también la chinita, ¿no? En ese sentido, por supuesto, la Virgen como auxiliadora, como intercesora. Bueno, como te digo, en La Pampa se celebraba la festividad de la Virgen de la Tirana, y era una fiesta de un carácter religioso muy profundo, ¿no? Pero muy profundo, muy profundo. Y eso hace el Parangunco de Día claramente diferente. Claro, de hombres y mujeres, no solamente de mujeres como algunos pueden creer. Hombres, pero que creen en la Virgen tanto como en las mujeres, te digo sinceramente. Alonso, quiero aprovecharme de esto último que tú señalas para presentarle un tema a Diego. Ha cambiado la festividad. Hay otras dimensiones, algunas de un sentido muy práctico, otras de un sentido del lucro y todo, pero lo central es la religiosidad sin duda. Lo otro es anexo. Pero ha evolucionado en el tiempo, desde, por decirlo de alguna manera, desde ser una acción religiosa muy libre, muy espontánea, muy de la, como decimos hoy día, muy de la comunidad, hasta institucionalizarse. Entiendo que en algún momento no era un tema de la iglesia. ¿Es cierto eso? ¿Hay una evolución ahí? Sí, por supuesto. Bueno, evidentemente, al ser una fiesta que ha crecido bastante, por lo menos en su parte más ritual, más estructural, como es la parte religiosa, se han tenido que organizar, pues no solamente la iglesia, sino que también la iglesia y la relación que tiene con las comunidades que participan. Hay, por supuesto, un pueblo llano que participa de manera personal, familiar, que no se ajusta de alguna manera a la estructura, pero tiene cierta libertad en cómo profesar la fiesta. Hay que definir ahí algo muy importante, creo yo, que no es una sola fiesta de la tirana, sino que son tantas fiestas de la tirana como personas que van. Cada uno la puede significar de una u otra manera, cada uno puede tener un rol más activo o no. Los bailes religiosos, por ejemplo, ellos parten la fiesta sagradamente el día 10 hasta el día 20, y eso es parte de la estructura formal y de esta organización que se tiene junto a la iglesia. Contrario a lo que puede ser una familia que va solamente por devoción, que algunos van incluso por el día, por la tarde, por un par de horas, por solamente el fin de semana. Entonces, claro, hay evidentemente una estructura, pero es difícil pensar que es una estructura, una organización que rige a todos los participantes, sino que es más que nada directamente con la parte religiosa que la lidera la iglesia, pero en concordancia y siempre en conversación con la principal agrupación, que es la Federación de Bailes Religiosos. La federación, aparte, no solamente para los bailes de aquí, sino que también eso involucra, por ejemplo, a las asociaciones, las cuatro que tenemos en Iquique, las dos que hay en Arica, otras tantas que hay en Antofagasta, en Calama. Entonces, claro, para una manera de ordenar, y que esta fiesta no se nos alargue indefinidamente, hoy en día las fiestas formalmente son 10 días del día del 20, y es más que nada para definir turnos, para darle un orden, para que todos los bailes religiosos formalmente inscritos tengan la oportunidad de participar con toda la ritualidad que mandata la fiesta y la tradición, pero sí creo que hay un orden o una figura más tradicional que suceda de manera espontánea, yo creo. Como todas las tradiciones y como la cultura misma, no es algo fijo, es algo dinámico. O sea, ya desde el 2019, que fue la última fiesta de la Tirana, a esta con una pandemia entremedio, con todo lo que comentábamos al principio, evidentemente también van a haber cambios que se van a desarrollar y la próxima Tirana también va a cambiar y así sucesivamente. Cambia el mundo, cambian los contextos sociales, cambian también las generaciones, los valores de las personas que hoy en día son jóvenes, futuramente van a ser adultos. Entonces, evidentemente, se va transformando. Es imposible pensar que hay una sola fiesta en la Tirana. Es un fenómeno social, como todos, que se va transformando y se va adaptando. Diego, la fiesta se celebra desde antes que esto fuera territorio chileno, ¿no? Claro. Y supongo, debe ser así, es que luego de este proceso cruento de guerra y seguramente con el proceso de chilenización de esta parte del territorio, tuvo algo que ver también ahí con relación a la fiesta mismo, ¿no? Sí, por supuesto. Esta buena, no solamente entenderla como celebración, sino también como un hito dentro de lo que es la cultura estructural de esta zona, ¿cierto? Lo que hoy entendemos como Tarapacá, que lo podemos entender también en la zona norte de Chile, incluso en los países vecinos, que marca un momento en el año definitorio, ¿cierto? Eso es clave, ¿eh? Eso es clave. Marca un año, es un hito, como dices tú. Sí, justamente. De hecho, la gente más tradicional entiende que termina la fiesta y ya comienza el ciclo para la próxima. Y eso lo digo porque no solamente el peregrinar, ¿cierto? Arreglar los trajes, participar de la fiesta, sino que también es todo lo que se prepara uno, ¿cierto? Eso es lo manifiesto, ¿no? Claro. A nivel individual y a nivel colectivo, cómo nos vamos preparando para ese momento cúlmine, ¿cierto? Pero que al mismo momento que termina, empieza. Entonces, claro, marca como este antecedente histórico, además, que no solamente es algo que uno ve hoy en día, sino que puede irse más atrás. Hay cambios de fecha, hay momentos que se han reestructurado justamente con el proceso de chilenización. Y yo me atrevería a decir que esa zona, quizás no exactamente la tirana, ¿cierto? El punto donde hoy en día está el templo, pero sí lo que es la Pampa, el Tamarugal. Yo me atrevería a decir que es un lugar donde ha existido peregrinación, contacto desde tiempos precoloniales, incluso. Es un lugar que geográficamente es estratégico a nivel de comercio, a nivel de intercambio, a nivel de encuentro, ¿cierto? Entre las comunidades de la cordillera, de la misma Pampa, de las quebradas de la costa, es como el punto intermedio de esta zona. Y la geografía, de alguna manera, nos obliga a nosotros más que movernos de norte a sur, siempre nos ha hecho movernos de cordillera a mar y de mar a cordillera. Entonces, claro, es un lugar que ha llamado siempre el contacto humano y que ha sufrido transformaciones, evidentemente, que también se han aprovechado, por ejemplo, cuando esto pasa a ser chileno. Se toma también la Fiesta de la Tirana como uno de los ejes, como fue la educación, por ejemplo, como la escuela, para también fomentar la naciente nación chilena, que, como bien sabemos, según los historiadores, no fue un proceso muy amigable, que digamos, sino que fue bien forzoso. Y también se toman estos otros elementos más simbólicos, por ejemplo, algo muy potente, es que la Virgen del Carmen de la Tirana tiene justamente la banda presidencial o la banda chilena, como para asociar esta imagen, ¿cierto?, de la nueva Virgen, que ya no hablamos de la Virgen antigua, que era la Virgen que venía de las comunidades más andinas, en su momento la Virgen de Copacabana, por ejemplo, y se viste ahora la Virgen ya como representante, patrona de Chile, por lo demás, y de la Fuerza Armada. Entonces, claro, respondiendo a la pregunta, tiene un rol que quizás no es el rol que tiene el relato mismo, valórico de la Virgen del Carmen, o la Virgen como figura mítica incluso, sino que también se aprovecha desde los estados en su momento para también traspasar un relato, además de la parte más violenta, como se vio en el tema de la chilenización. Claro, es importante pensar en por qué fue el centro, por qué la tirana, esa parte del territorio, se transforma en el centro de la interacción humana de poblaciones que estaban antes que nosotros. Hay que pensar que no solo las cosas cambian en términos inmediatos y próximos a nuestra existencia, sino que estas cosas vienen cambiando hace mucho tiempo, y entre ellos el territorio en su aspecto físico, porque lo que hoy día llamamos Pampa del Tamarugal, antes era un bosque, con mucha vegetación, con mucha capacidad para cultivar, entonces también hay que entender que lo que hoy día es el centro, también lo fue en tiempos en que eso era muy diferente, en su fisonomía, en su ecología. Pero no cabe duda que ha cambiado. Hay una cosa que siempre uno se pregunta, y que también se comenta muchas veces, que se ha estudiado también, la cantidad y la multiplicidad de bailes religiosos en un sentido de representar algo. Van apareciendo bailes y se van incorporando, ¿no es cierto?, a ese abiguerrado número de bailes preexistentes. Y yo creo, y por eso lo quiero conversar contigo, Haroldo, que uno de los bailes más tradicionales, que de alguna manera representan muy bien el origen de nuestra población, nuestra población originaria, son las cuyacas, ¿no? Independientemente de que después uno aparezca indios siuk, árabes, marinos, etc. Hay una cosmovisión ahí. Pero, ¿te parece a ti que las cuyacas, por ejemplo, y otros? Las comunidades, ¿no?, desde que el hombre se asocia con, digamos, entre sí, ¿no?, con los demás, siempre han tenido un sentido gregario de adoración a la divinidad. Eso lo sabemos. Eso siempre fue así y es inevitable, realmente. Bueno, como te digo, esas comunidades buscan expresiones que sean folclóricas, que salgan de ellos mismos, ¿no?, y pueden tener influencias extrañas incluso, ¿no? Por ejemplo, el baile de los Pieles Rojas. El baile de los Pieles Rojas fue porque llevó el cine acá y aparecían los indios, los Pieles Rojas, ¿no? Entonces, el pueblo talabaqueño, y esto es interesante, ¿no?, no se identificó tanto con el cowboy blanco, ¿no?, sino que con el indígena, con el indio, con el siú, con el piel roja, ¿no?, que en las primeras películas del oeste norteamericana, muy antiguas, ¿no?, y el cine mudo, etc., eran malos. Los malos eran los indios, ¿no?, y había que matarlos, ¿no? Sin embargo, aún así, el pueblo se identificó con ellos. Mira, a lo que yo iba es que, como esto es hispanoamericano, se da en todas partes, en todas partes ha existido eso de adorar a la Virgen. Ahora, en cada país se ha encontrado alguna razón por la cual hay que adorarla, por la cual la hemos conocido. Ya sabemos la historia de la Tirana, ¿no?, de la mujer indígena que se sacrifica por su amado, el portugués que era católico, en fin, etc., ¿no? De la leyenda, ¿no? Y que habría sido un milagro de la Virgen el hecho de que ella, bueno, además, tras ella seguramente está todo el fenómeno de la transformación del himno aymara en cristiano, ¿no? Sí. Que ella se transforma en cristiana, ¿no? Sí. Bueno, está también, por ejemplo, mira, en la Gran Colombia, entre Colombia y Venezuela, hay un pueblo que se llama Chiquinquirá, y está la chinka, que le llaman, la adoración a la Virgen, ¿no?, de la Chiquinquirá, que ahí habría hecho un milagro también, ¿no? Y se le apareció a alguien allí, ¿no? Bueno, y sigue la cosa, porque en México está la Virgen Morena, ¿no? Eso es lo fundacional, ¿no? El inicio de la aparición. Bueno, algo, José, no sé cuánto se llama, un indio que la vio, que nadie le creía, en fin, ¿no? Como digo, el fenómeno es una expresión folclórica, religiosa, que se da en todo el mundo latinoamericano, incluso quiere rechazar en el catolicismo, bueno, se suman a esa, de alguna forma, a esa celebración. En mi familia, por ejemplo, había algunas personas que eran evangélicas, protestantes, pero en su casa no faltaba una imagen de la Virgen, a la cual le pedían una velita, cuando se le pedía un favor, ¿no? Y concurrían a la fiesta, ¿no? Por supuesto. Sí, bueno, todos vamos. Y le rezaban a la Virgen siendo protestantes. O sea, había que ser muy, pero muy, como quien dice, radical en cuanto al protestantismo, como para rechazar eso, ¿no? Como estos que llegaron a una vez, ¿te acuerdas? Que quemaron una imagen de la Virgen ahí en altos pisos. Sí, claro, claro. ¿Cómo se llamaban los cielos de David? ¿Cómo se llamaban? No, 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 no lo recuerdo. Pero sí me recuerdo el hecho. Ellos habían dicho que iban a ir a la Tirana misma, pero ahí surgieron mujeres, sobre todo, que le dijeron, vengan para acá, porque aquí nos vamos a tallicos, ¿no? Sí. ¿Arordo? La fiesta de la Tirana es una fiesta popular de nuestros pueblos y debe respetarse, ¿no? Profundamente, porque no solamente religiosamente, sino que expresión de sentimientos populares, ¿no? Adorar algo y expresarlo bailando, cantando, en fin, ¿no? Cosa que, bueno, en toda la cultura ha existido, ¿no? En toda. Bueno, estamos con dos cientistas sociales en este caso, pero además en ambos no hay solo una visión única sobre la ciencia, sino que ellos tienen una práctica también que va más allá. Entonces, en el campo de la educación, en el campo de la política, en el campo de la creación, ¿ya? Diego, también en el campo de la creación y la comunicación social, ¿ya? Son elementos que nos permiten tener una visión mucho más amplia desde, y no solo desde la ciencia social. Diego, a propósito de la chinita, ¿ya? Y que yo recordaba, por otro lado, de que uno de los bailes más antiguos probablemente sean las cuyacas. Y los chinos, ¿no? Y iba para allá, iba a preguntar, y el otro son los chinos, pero en este caso los chinos no tienen el mismo sentido que la chinita. ¿Cuál es el color? ¿Qué puedo decir del baile chino? Bueno, el baile chino llega justamente a través de lo que es la chilenización. Es un baile que está muy presente en las culturas de la tercera y la cuarta región. Está muy ligado, por ejemplo, a la fiesta Andacoyo. También ahí hay muchos chinos. Particularmente mi padre me contaba mucho los chinos en Andacoyo. Él era de esa zona. Claro. Y bueno, llegan acá justamente a través del desarrollo, el auge del salitre, y eso evidentemente juega un papel fundamental en todo lo que es también una de las transformaciones más grandes que tiene la fiesta de la Tirana, principalmente porque se facilita la llegada al pueblo. O sea, pensemos que en La Pampa antes era desierto completo, o sea, no habían carreteras, y recién con la llegada de la industria salitrera empiezan a aparecer más formas de conectarse. Entonces ahí empieza a crecer evidentemente la fiesta también. Y también con la llegada de gente de otros lugares del país, también además como con esta venia, esta bendición que les dio el Estado chileno de fomentar más al chileno, aunque fuera de fuera, al peruano en su momento que vivía casi generaciones. Llega el baile chino y claro, fue uno de los primeros que se conforma institucionalmente hablando en la fiesta de la Tirana, y al tener obviamente esta característica, de portar de alguna manera la chilenidad, en su momento las autoridades políticas como eclesiásticas le dan un lugar preponderante que con el paso de los tiempos se vuelve una tradición. Hasta hoy en día el baile chino sigue siendo el que abre la fiesta de la Tirana y tienen en el fondo el honor para ello, y el privilegio en el fondo de ser los escoltas de la Virgen del Carmen en las procesiones. Importante eso. Hay una relación con la chilenización precisamente, porque ellos llegan, como tú decías, a la Tarapacá chilena. Justamente. Y ganan su lugar justamente por eso, por ser un referente de la cultura popular chilena que se viene también a instalar acá y a transformar de alguna manera lo que ya existía, como lo decíamos al principio con la fiesta de la Tirana anterior. En tanto cientistas sociales. En tanto cientistas sociales. Quisiera que conversáramos un rato acerca del sentido de la devoción, el sentido de la religiosidad, precisamente como los sectores populares tienen un alto sentido de la religiosidad. ¿Qué es eso? ¿Está asociado a las ideas del sufrimiento, de la esperanza, de superar las condiciones adversas, a encomendarse a alguien? ¿Cuál es la relación? Yo creo que va muy de la mano justamente con la realidad de las personas. Es evidente que el sentido religioso y con esta religión, ¿cierto?, que se construye no tanto de la iglesia, sino que es de la misma comunidad, se ve más fuertemente en los sectores populares o en los sectores derechamente más pobres. Y es porque justamente tienen una realidad más dura y tienen en el fondo, poniéndolo en palabras simples, más por qué pedir, ¿cierto? Más dónde buscar regocijo ante condiciones de repente inhumanas, injusticia, pobreza. Se recurre, ¿cierto?, a lo que ya no puedo solventar con mi entorno más concreto, ¿cierto? Entonces recurro a lo divino. En los barrios populares eso está muy presente y de hecho fueron los primeros que impulsaron una resistencia frente al tema de no hay fiesta este año, como se decía en los años anteriores. Claro, se ha pasado también en los años anteriores que son justamente ahí donde se levanta. Eso por una parte, yo creo que eso es para entender como el origen de dónde viene esta relación que es más popular, ¿cierto?, con la religiosidad, pero también la tradicionalidad juega un papel bien importante. Y tradición en cuanto no solamente a una repetición, ¿cierto?, de prácticas anualmente como en este caso, sino que principalmente, creo yo, a la relación que establecemos con nuestro antepasado. Es muy clásico, por ejemplo, ver que cuando alguien fallece la gente sigue yendo a la fiesta de la tirana con la imagen, con algún ropa, incluso de las personas que ya no están, abuelos, tíos, bisabuelos, incluso. Entonces también es como uno que asume a través de estas prácticas, ¿cierto?, y especialmente como se relacionan con lo divino, con lo religioso, que nos ligan. O sea, mantienen ese lazo a pesar de que las personas dejan el plano terrenal. Con eso ellos siguen asistiendo. Es una responsabilidad, en el fondo, de mantener vivo la memoria de mi familia, por ejemplo, de mi barrio, de mi baile religioso, a través de que yo mantenga, ¿cierto?, en físico esta tradición de yo seguir bailando, seguir participando, hace que mi familia, mis antepasados sigan siendo presentes. Y esa es una responsabilidad que quizás no se conceptualiza de esa manera, pero que uno cuando escucha los relatos de por qué la gente sigue asistiendo, o por qué es tan sagrado, ¿cierto?, el ir a la tirana, por nombrar una de las tantas fiestas, bueno, ahí uno puede comprender que, claro, se evidencia en eso, que es un sentido también de proyectar lo que a mí me he heredado. O sea, por eso lo entendemos también como un patrimonio, porque nosotros heredamos esa tradición, pero también proyectamos seguir traspasándola a nuestras familias venideras. Sí, efectivamente. Haroldo, ¿qué sentido le das tú precisamente a esto que estamos conversando con Diego? Pero además te doy un elemento más. ¿Cómo tiene esto que ver con la idea que tienen hoy de la pampa, a los viejos pampinos en su recuerdo de cómo era la realidad pampina? A ver, bueno, sobre el tema, ¿no?, de la religión. Es un tema bien complejo, ¿no? Desde luego, ahí se acepta o no se acepta la trascendencia, ¿no? Si alguien dice que después de muerto se acabó todo, se jateó y se acabó todo, todo está bien, pero hay algunos que piensan que no, que existe, digamos, otro mundo, el mundo de la divinidad, donde está Dios, los ángeles, la Virgen, etc. ¿no? Mira, desde luego, con distintas expresiones se da en todo el mundo eso, digamos, en todas las culturas, en todas las culturas. Bueno, eso es lo fundamental, ¿no? Ahora, el pueblo, como decía bien el colega acá, desde luego, es el que más sufre las condiciones en que vive, ¿no? Como dice la Violeta Parra en una canción, porque los pobres no tienen a dónde volver la vista, la vuelven hacia los cielos con la esperanza infinita de encontrar en la otra vida lo que aquí le quitan, ¿no? Entonces, el pueblo, bellísimas palabras para enfrentar una realidad. enfermedades, miseria, hambre, etc. Bueno, el que más le pide ayuda a la Virgen, ¿no? No va a ser una persona que aunque sea religiosa, digamos, tenga todo, ¿no? Incluso ese que tiene todo normalmente no hace lo que... Ellos manifiestan de otra manera su creencia. No, y no hace lo que... No, claro. Lo que debiera hacer, lo que le pide, digamos, el ser en el cual ellos creen, ¿no? En este caso, Jesús o la Virgen, ¿no? Mira, como digo, el pueblo es, desde luego, desde el punto de vista de la expresión religiosa, el que más la expresa, digamos, ese sentimiento de adoración y es con toda razón porque más lo necesita, ¿no? Porque más necesidades tiene, ¿no? Esa es la razón cuando se dice que los pobres, ¿no es cierto?, digamos, son los que más adoran a la Virgen, ¿no? No es porque sean solamente ignorantes, como dicen algunos que no fueron a la escuela, que son analfabetos, etc., ¿no? sino porque necesitan, digamos, de ese apoyo, ¿no?, de ese auxilio de la China en este caso, ¿no? Eso, ¿no?, hablando muy en general. Bueno, les agradezco muchísimo estos minutos de conversación, de interacción y para que conversemos por esta vía de las cámaras, ¿no?, con la teleaudiencia de RTC. La verdad es que siempre lo hacemos y, pero bueno, tenemos un minuto para ver lo que se le pasó. La vida cultural pampina, bueno, hay mucho que decir, ¿no? En La Pampa hubo poetas, hubo grupos teatrales que recorrían las oficinas, hubo cantantes y yo te diría que, por lo menos yo escuché a cantantes allá, ¿no?, me acuerdo que había un joven que se llamaba de la Pillora Guarachi, me acuerdo que cantaban, pero muy hermoso como cualquier profesional de hoy día, mujeres que cantaban como sopranos y, bueno, y eso lo expresaban, se hacían veladas en los teatros de cada una de las oficinas de la Pampa incluso en los campamentos más pobres, lo que revela un hecho muy importante, ¿no?, el hecho que en las comunidades surge la necesidad de la creación artística en todos los sentidos, ¿no?, en todos los sentidos y eso existió en la Pampa y es bastante desconocido. Mira, hay un profesor de la universidad, este muchacho actor, ¿no?, el Teatro Expresión, Iván Verapinto, que escribió sobre eso, ¿no?, sobre... Sí, se ha publicado harto últimamente. Por ejemplo, el teatro, el teatro en la Pampa, ¿no?, que fue, digamos, oye, un arte, pero universal en todas partes, ¿no?, recitadores, grupos pequeños de teatro que representaban obras de teatro escritas por Pampino. Por desgracia, casi todo se ha perdido. Sin duda alguna. También en otros tiempos, antes, en esos tiempos, para gozar el arte tenías que producir arte y ahí estaban todos estos artistas que tú me mencionas. Hoy día, muchas veces, para gozar del arte, el arte de hoy, tú compras el arte, lo consumes, compras, entonces se pierde esa relación directa. Bueno, vamos a tener un espacio, seguramente le vamos a pedir a RTC que nos invite para conversar sobre el arte y sus distintas expresiones. ahí ustedes llevan ventaja, así que nos vamos a tener que repetir en ese panel. Gracias, Haroldo, un millón. Gracias a ti por habernos invitado. Y a ti también, Diego, nos veremos nuevamente en otro espacio de diálogo abierto. Sí, pues muchas gracias y agradecer también esta conversación porque creo que es momento también de entender estas tradiciones también desde el valor que tienen, no solamente a nivel religioso, sino a nivel cohesionador como región. Por cierto, y a ustedes, nuestra querida teleaudiencia de RTC TV y su diálogo abierto que hemos vuelto con ustedes, esperamos por un buen tiempo más seguir haciéndolo. Les agradecemos su audiencia y les invitamos para que en un tiempo más, la próxima semana, volvamos a tener una conversación con dos invitados tan interesantes y entretenidos como los que han estado hoy día, Diego y Haroldo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!